Hola y bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy les voy a enseñar a hacer una ballena de papel como esta. Chula, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada del color que quieran la ballena. Y pues nada, solo eso. Vamos a comenzar doblando por la diagonal. Abrimos y doblamos la otra diagonal. Marcamos bien. Se me revuelve un poco el papel a veces. Así. Y volvemos a abrir. Ahora lo colocamos en esta posición. Y vamos a llevar este lado a la línea central. Así. Y este otro lado, a la línea central, también. Nos va a salir una ballenita muy chula. Ahora vamos a darle la vuelta. Así. Y vamos a llevar esta punta. Lo ponemos así para que se vea mejor. Ahora, vamos a llevar esta punta a esta otra. Pues lo llevamos. Vale. Así. Vamos a ponerlo así. Ahí. Marcamos bien. Y lo ponemos como estaba. Lo ponemos en esta posición. Debeis tener algo como esto. Así. Y ahora, vamos a coger esto de aquí. Metemos el dedillo. Y hacemos así. Lo llevamos. Así. Habéis visto. Estaba así. He hecho así. Y aplasto. Y marcamos bien. Hacemos lo mismo con este lado. Levantamos un poco así. Y ahora empujamos por aquí. Así. Debeis tener algo así. Debemos tener algo así. Ahora vemos que tiene dos hojas. Una y dos. Pues la que está arriba. Hacemos así. Y por la doblez esta que teníamos. Pues la echamos hacia acá. Marcamos bien. Y ahora lo vamos a poner así. Vamos a llevar esta puntita hacia aquí. Medio centímetro más o menos. Para que no parezca muy gorda la ballena. Así. Y por este lado hacemos lo mismo. Lo tiramos. Y hacemos lo mismo. Pero la misma distancia. Más o menos. Y ahora cogemos. Y llevamos. Miramos. Que tenemos. Esta punta. Está mirando para allá. Pues es esta punta la que vamos a doblar ahora. Esta punta la llevamos al centro. Esta punta. Al centro. Y ya recogemos y cerramos. Por la línea esta central. Así. Debemos tener algo así. Ahora le damos la vuelta así. Y vamos a hacer las aletas. Esto lo doblamos así. Hacia abajo. Le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo con esta otra aleta. Así. El truco es doblar sobre sí misma. Esta línea que esté con esta línea. Esta línea con esta línea. Así. Ahora vamos a quitarle este piquito de la cabeza. Abrimos un poco así. Y lo metemos con el dedo. Un poquito. Así. Hacia adentro. Así lo aplastamos. Y ya tiene una cabecita un poco menos poligonal. Menos picuda. Bien. Pues ¿qué queda ahora? Ahora queda la cola. Cogemos la cola y doblamos así hacia arriba. La colita esa que tiene así. Que parece una fuente echando agua. Pues igual. Si la quieres más larga. Pues más así. Si la quieres más corta. Pues así. Yo la quiero tamaño medio. Así. Ahora. Desdoblamos. Abrimos por abajo. Y por las líneas que hemos hecho. Esta y esta. ¿Veis? Se dobla. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno. Aquí termina ya la parte de origami. Ahora vamos a usar la tijera. Y la vamos a cortar. Por aquí. Así. ¿Veis? Y ahora queda esto. Y esto. Así. Así. Tenemos un lápiz. Y le pintamos un ojito. Y una sonrisa. Y ya tenemos. Una ballena. La mar de chula. Espero que les haya gustado. No olviden. Darle a me gusta. Si fue así. Suscribirse. Y compartir el video con sus amigos. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Gracias. Chau.